buenas amigos hoy vamos a presentarles ustedes cómo configurar microtik en la nube para que se puedan ejecutar a través del enlace sin instalar din dns dentro de su servicio para ello vamos a hacer lo siguiente primero nos conectamos a nuestro rv y vamos a verificar lo siguiente en ip deberíamos tener esta sección que se llama ip cloud para aquellos que no la tienen instalada porque no les aparece deben hacer lo siguiente nos vamos a microtik.com vamos a la sección de descargas luego vamos a buscar el rv que tenemos instalado en mi caso es este rv 750 está por acá y cualquiera que ustedes tengan tienen que buscar de acuerdo a la serie que tengan instalada buscamos el archivo mipset y aquí le vamos a dar a main package el va a descargar un archivo punto npk el cual una vez descargado no tiene necesidad de descomprimir ni nada por el estilo por ahora voy a descargar cancelar esta descarga y voy a buscarlo para acá lo tengo aquí es este el archivo que van a descargar luego van a colocarlo en su microtik como lo van a hacer nos metemos acá en microtik sección files verdad arrastramos el archivo hasta acá a cualquier sección de acá de microtik y él empieza a hacer la carga del archivo una vez que haga la carga del archivo y finalice simplemente vamos a reiniciar nuestro microtik ojo no ponerlo de fábrica simplemente hacer un reboot entonces nos iríamos a system reboot y luego él va a hacer la carga automática de esa versión que estamos instalando y vamos de nuevo system reboot desea reiniciar sí y esperamos únicamente esperamos a que vuelva a cargar el microtik por acá lo podemos ver en el momento que se refresque esperamos una vez que ya conecte lo abrimos de nuevo ojo esto no va a cambiar ni sus configuraciones ni nada que ustedes tengan instalado para nada en lo absoluto únicamente va a cambiar la versión y ahora pues en este caso está la versión 6.33 que es la que está más actualizada hasta la fecha le damos a ip cloud ya que nos aparezca y simplemente activamos estas dos casillas en estas dos casillas y le damos a aplicar una vez que apliquemos va a aparecer este enlace el cual va a ser nuestro dominio lo copiamos aplicamos ok y ahora fíjense lo siguiente cuando abrimos de nuevo nuestro win box podemos conectar directamente hasta nuestro dominio y conectarlo esto puede servir en cualquier lugar del mundo sin hacer a ninguna otra configuración es tan sencillo como instalar por ejemplo el team viewer el cual nada más lo conecta a tu ordenador y simplemente con el código ya puedes entrar señores y así de sencillo se puede instalar el dominio en la nube así que si les gustó el vídeo denle clic en me gusta y compartan este vídeo saludos